Hola, buenas tardes chicos y chicas. Hoy empieza la Semana Santa y nos vamos de procesiones. Hasta ahora. Gracias. 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 ¿Hay alguien que no conozco? No lo sé ¿Que no lo sé? Está solito No tiene compañía Siempre pasa eso ¿Laura aquí? ¿Laura? Sí No hay compañía Vamos a dejar la derechada No hay compañía de atrás Hay compañía ¡Gracias! 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 ¡A izquierda atrás! ¡A izquierda atrás! ¡Bueno! ¡Y así! ¡Qué bonito! ¡Para qué! ¡Fuera punto! ¡Gracias! ¡Bueno esto sería la derecha! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Untulamos! ¡Estamosriendo! ¡SeB taxpayers! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.